A fuerte, a fuerte, a fuerte, a fuerte. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Gracias, Mechi. De nada. Lindo ver un montón de caras conocidas. Bueno, toda esta introducción, 20 años, que bueno, mucho tiempo. 20 años no es nada. Es que empezaste muy chico. Soy de la época en donde no se hablaba de UX, sino que se empezaba a hablar de accesibilidad y después se empezó a hablar de usabilidad, hicimos cursos muchos de usabilidad, y después esto migró a todo lo que hoy hacemos un poco nosotros y en todas las ramas que hay del diseño. Venimos de dos charlas de research muy interesantes. ¿Cuántos diseñadores de producto hay acá? Levanten la mano. Diseñadores de producto, producto. Investigadores, researchers. Muy bien. Diseñadores de servicio. Uno. Muy bien. Diseñadores visuales, UI designers. Buenísimo. ¿Hay alguien del equipo de CUA o de desarrollo? ¿Devs? Uno, dos. Muy bien. Buenísimo. Es lindo porque va a estar mezcladito y vamos a poder hablar todos un poquito la misma palabra. Y justamente, sí, sí, sí. Va a haber bastante charla para el equipo de CUA que va a ser súper interesante. Bueno, como les contaba Michi, ahora me desempeño como Product Design Manager en Banco Galicia. En Banco Galicia trabajamos con las prácticas del diseño. No es que hacemos UX, UI, sino que tenemos todas estas prácticas que les mencioné. Más content design, design ops, porque somos una organización bastante más grande que les damos servicio a muchos equipos de trabajo. Y tenemos un poco esto en la mirada, el mejorar el día a día de más personas. Y este es el KPI principal que tiene el Banco Galicia. Es algo que todo lo demás va a decantar si nosotros podemos mejorarle ese día a día a nuestros clientes. Un poquito para hablar esto de deuda de experiencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de la deuda de experiencia? Pues de deuda técnica, los que están en equipo de CUA saben lo que es la deuda técnica. Pero de deuda de experiencia, ¿saben lo que es? ¿No? Bueno, es algo que no se habla. Justamente por eso estaría bueno charlarlo, traer esta charla acá. Y un poquito retomamos rapidísimo este concepto de experiencia, que es este conjunto de factores, elementos, donde interactúa el usuario con un dispositivo, con un entorno, y que puede traer esto de percepciones positivas o negativas. ¿Por qué elegimos un iPhone contra un Android, contra un iPhone? Si son dos dispositivos de comunicación que sacan fotos. ¿Qué nos hace elegir una cosa u otra? ¿Qué nos hace elegir un banco u otro? ¿Qué nos hace elegir Coca-Cola o Pepsi? Son esas cosas que nosotros vamos teniendo estas percepciones positivas o negativas. Y en este caso, bueno, para hacer este resumen, puede estar por cuestiones de diseño. Che, me gusta más el iPhone porque es mucho más fácil de usar. Me gusta mucho más el Android porque me permite instalar las aplicaciones que yo quiero y tengan más libertad. Cada uno va eligiendo eso, pero no dejan de ser dos buenos productos ambos que permitan hacer una tarea para los que nos contratan. Lo mismo pasa, digamos, con las personas que utilizan la banca. Nos contratan para algo, porque necesitan resolver algún problema de su vida. Y esa experiencia que pueden tener con un banco puede ser positiva o negativa. Nuestra tarea es justamente ir hacia esa mejor experiencia. ¿Qué es la deuda de experiencia? Vamos a hablar un poquito de deuda. ¿Cuántos de ustedes acá tienen tarjeta de crédito? Levanten la mano. ¿Qué han tenido la tarjeta de crédito? Buenísimo. Somos todos deudores. Pero de deudores conscientes. Porque sabemos que en algún momento la vamos a pagar a esa tarjeta, entonces la podemos usar. ¿Y qué pasa si en algún momento no la podemos pagar? Bueno, sabemos que no es que nos van a venir y nos van a llevar a la cárcel, sino que van a decir, bueno, el mes que viene no hay problema, pero le vamos a cobrar un poquito de interés. Por eso es que nos pasa, che, cuando no podemos pagar, decimos, uy, nos empezamos a preocupar y se nos genera un poco de problema. ¿Por qué quería traer esto, este concepto de deuda de experiencia, que después lo vamos a diferenciar de lo que es la deuda técnica? Che, muchas veces dejamos de lado ciertas cosas en cuanto un producto sea funcional. Che, queremos hacer una transferencia, bueno, yo entro, pongo el destinatario, pongo el monto y lo envío. Yo tengo que asegurarme que le va a llegar a esa persona, que funcione y que sea relativamente confiable, que le va a llegar a la otra persona. Yo tengo que estar ya con eso, me aseguro, digamos, de que es un producto funcional. El tema es que tenemos otras etapas más, que es un poquito lo que yo quiero hablar acá, de esta pirámide. Muchas veces nos quedamos solamente en la parte funcional y confiable. Pero, ¿qué pasa con cuando no llegamos a la parte usable o ese momento de heche disfrutable? Muchas veces nos quedamos en esta parte porque de repente tenemos que sacar otra funcionalidad más, y otra más, y otra más, y nos quedamos hasta llegar a esto, que el cliente diga, che, mirá qué bueno esto, mirá qué copado esto. En tres clics ya pude hacer mi, o tres taps, pude hacer mi transferencia, y a su vez me avisa, que cuando alguien cuenta un producto lo bueno que es, quiere decir que es bueno. Nosotros queremos que pase esto. Entonces, la deuda de experiencia es eso que queda entre, che, es confiable, pero cómo hacemos disfrutar a nuestro cliente de esto, nuestro cliente y nuestra persona usuaria. O sea, en este caso, yo voy a hablar de las cuestiones del banco. ¿Por qué sucede esta deuda de experiencia? No investigar, hablamos un montón de research hoy, no investigar a los clientes, no saber, pensar, che, no poneme este botón acá porque entonces el cliente va a hacer las cosas más rápido. ¿Cómo sabemos eso? No, después lo sacamos, lo probamos, decimos, che, no, no era por acá y hay que volver, y eso nos trae retrabajos. No tener en cuenta estándares de marca y guías de estilo, ¿qué me refiero a esto? Che, tenemos un sistema de diseño, tal vez que definimos un color, una tipografía, unos tamaños, unos espaciados, y a veces es, che, el botón está corrido dos píxeles, no pasa nada, pero si se me corre dos píxeles acá, dos píxeles allá, dentro acá, yo voy pasando por diferentes elementos de la interfaz y las cosas se van corriendo de lugar. ¿Por qué tengo el botón cerrar acá y en la otra pantalla lo tengo cerrar acá? ¿Por qué en esta tengo un volver y en este otro no? ¿Por qué acá tengo esta cosa? Ese tipo de cosas que a la simple vista parecen una pavada, capaz que el botón cerrar funciona, que eso es lo que a veces, muchas veces, los equipos de desarrollo miran, che, cierra, cierra, pero che, no está en el mismo lugar donde está en todas las pantallas anteriores y esto es lo que empieza a generar esta fricción con los clientes. Mala comunicación o documentación, che, yo le entrego el Figma a mi desarrollador, arreglate como puedas y después cuando vamos a producción decimos, che, pero pará, esto está corrido de lugar, esto está arriba, esto está de otro color, ¿qué pasó? No, porque lo que pasa es que yo entendí que esto, bueno, no, hablemos, no, mostrame un poquito lo que estás haciendo y sacate dudas que tengas en lo que yo te entregué, por qué lo hice, o estar involucrado desde momentos iniciales en el desarrollo. Pruebas de CUA insuficiente, eso lo vamos a mencionar también porque fue un descubrimiento que también hicimos en cuanto a experiencia no funcional. Y bueno, código de redado, refactorización, che, venimos con un código viejo, tenemos que actualizarlo, decimos, no, 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 dejemos la actualización del código, metámosle una funcionalidad más y bueno, empiezan a pasar estas cosas cuando construimos sobre algo que está medio enclenque, después, seguir construyendo hace que en un momento necesitamos arrancar de cero para construir bien, si no, no podemos seguir escalando. ¿Qué impacto tiene esta deuda de experiencia? Problemas de usabilidad, o sea, che, esto que les decía, el botón está corrido de lugar, estoy haciendo clic siguiente, siguiente, y de repente se me mueve el lugar, no, pará, sí, se movió dos píxeles, pero puede generar algún problema en la interacción, experiencia inconsistente, esto que les decía, che, en tal sección, el botón siguiente está acá, el aceptar y cancelar está en un orden, y en otras secciones están al revés. O no cumplen estos estándares de mercado, o de, ya que los clientes están utilizados en otros tipos de dispositivos o aplicaciones. Costo de mantenimiento elevado, esto que les decía, che, no importa, arreglamoslo después, lo arreglamos después, lo arreglamos después, llega un momento que para, queremos implementar una funcionalidad, y estos parchecitos que fuimos poniendo no nos permiten hacerlo y tenemos que arrancar de cero. Entonces después tenemos que empezar y desarrollar todo de vuelta, y eso es muy costoso. daño de imagen en la marca o perdida de confianza en el usuario, esto que les contaba, más allá de que en esto no es problema, de por qué uno elige iPhone o Android, porque bueno, no, la cámara de uno es mejor que el otro, porque uno lo va probando, entonces uno después va diciendo, va desarrollando esto, che, no, yo me voy a otro servicio porque es mucho más fácil de hacer que acá, uno va eligiendo este tipo de cosas. Entonces esas cosas dañan la imagen porque el cliente interactúa con esas pantallas, capaz que no está mirando el código que pasa atrás, pero sí con lo que está sucediendo enfrente. Y que se nos vayan los clientes, que, che, esto es re difícil hacer esto, cada vez que quiero hacer esto no puedo, tengo que dar 10.000 pasos acá, che, sabes que la verdad no lo quiero, así que me voy a otra cosa. Y eso es un, el dolor más grande que podemos llegar a tener, che, que los clientes pierdan la confianza y que se nos vayan. ¿Cómo se resuelve la deuda experiencia que estamos hablando? Esto es un poquito esta imagen que está buena para que se la llevan, che, bueno, ya está, sacamos esto, vamos a aumentar una nueva feature, che, pero mirá que te quedó corregir ese text link que te quedó de otro color. No, no pasa nada, vamos con esto. Y si empieza a pasar eso y un momento entra una persona y dice, che, ¿por qué si mi interfaz es violeta tengo botones rojos acá en este lugar? Decir, che, no, hay algo que está mal y puede generar algún tipo de inconsistencia. Entonces, che, en algún momento tenemos que hacernos cargo de esta deuda y corregir estas cosas, pero sin dejar de lado esto que les decía de sacar nuevas features. No es que vamos a frenar todo para arreglar, sino que decimos, che, ¿cómo la priorizamos? Y acá un poquito venía lo que les quería contar, que está bueno contar un poquito de la cocina, che, ¿cómo lo hacemos en Banco Galicia? Lo hacemos de tres maneras. La parte que quería hablarles específicamente, para que se lleven, que es el Experience Quality Control. ¿Saben lo que es el control de calidad con diferencia de lo que es el Quality Assurance, que es el CUA? ¿CUA? ¿CUC? No. Imagínense que, no sé, tenemos que hacer una, estamos en una empresa de diseño industrial, tenemos que hacer una tostadora, diseñamos una tostadora hermosa, con millones de funcionalidades, con nada, una tostadora, que tiene que tostar pan. Y la definimos de un color específico, con ciertas especificaciones, la mandamos a construir, buenísimo, sale de la línea de producción, che, pero yo dije que tienen que hacer azul, no negra. Ah, bueno, pero anda, funciona, tuesta el pan. Sí, bueno, pero no está asociada mi marca, no está bien. ¿Qué pasó? Yo podría haber controlado antes cuando se iniciaba la, el, ¿cómo se llama? La producción, y decían, che, no, ojo, mirá, hiciste una, no, no era azul, no era negra, era azul, te equivocaste. Ah, listo, listo, volvemos para atrás, cambiamos los colores, pero funcionaba, funcionaba igual. Un poco es eso lo que hacemos nosotros con el quality control, que es esto, che, mirar antes de, de arrancar un desarrollo profundo, cómo se está desarrollando eso antes de una salida de producción. Después el CUA se asegura que el, que el pan se tueste y que den todas las tostadoras y que salgan bien, pero nosotros nos aseguramos que lo que se diseñó, el diseño original de esa tostadora, sea el que se, el que fue planteado. Métricas, miramos mucho las métricas, a través de hoy hablaron de, de, de algunas herramientas, miramos mucho Hotchart, miramos mucho Analytics, eh, y en base a eso a veces vemos caídas en determinados funnels o vemos algunas interacciones del cliente y decimos, che, ¿por qué está haciendo click ahí dos o tres veces o por qué hace tanto scroll y no, y da tantas vueltas? Y es porque capaz que el botón está corrido del lugar o justamente tiene alguna facilidad de, de uso, de, 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 dificultad de uso. Entonces, a partir de esas métricas vamos y vemos que, si se repiten muchos casos y hacemos las correcciones pertinentes y el contacto de los clientes. Nosotros tenemos muchísimos clientes, más de tres millones de clientes que en el centro de atención que esperamos que no nos llamen justamente, hacemos nuestros productos más fáciles, que no nos llamen, pero cuando nos llaman y tienen algún problema nos puedan, digamos, nos puedan contar, che, quiero entrar a esto y me pide que suba un documento y no me cargue el documento y no me cargue el documento y vamos a ver, uy, sí, mirá, porque el formato tal no lo acepta y sigue este, che, hay que cambiar esto. escuchar al cliente desde ese lado también nos suma un montón. ¿Qué es Experience Quality Control que les comentaba al principio? Es un proceso, nosotros lo llamamos temporal porque no tiene que ser absolutamente todo el tiempo sino que tiene que ser en algunos momentos antes de salida de producción donde un diseñador visual que es el que hizo el diseño visual revisa el producto desarrollado con el diseño original antes de una salida de producción. ¿Cómo lo hacemos? Encuentra las siete diferencias. Este fue el mejor mecanismo que nosotros encontramos. ¿Cómo lo hicimos? Diseñamos en Figma un template en donde se pone una captura del diseño entregado pantalla por pantalla en cada uno de los flujos y en un espacio que tenemos con los desarrolladores y con los QA nos juntamos en reuniones cortitas. Son las más largas de una media hora en donde les pedimos que nos muestren si no tenemos acceso al ambiente de desarrollo que nos muestren el flujo de interacción con los casos de prueba porque fíjense que en muchos casos el usuario no es el mismo. Nosotros tenemos muchos tipos de usuarios que completan diferentes cosas que nos muestren lo que está desarrollado. ¿Qué hacemos? Hacemos capturas de pantalla o ellos nos los envían copiamos y empezamos a marcar las diferencias contra lo que nosotros entregamos. ¿Cómo lo hacemos con esto? Este es un ejemplo de algo que claramente que ya está resuelto en donde tenemos un diseño entregado contra el desarrollo en el ambiente. Si ustedes lo ven rápido así muy rápido van a decir che, pero está igual. Pero cuando entran a mirar pequeños detallecitos empiezan a correr cosas pequeñas modificaciones una coma un espaciado algo que cuando lo vemos en versión responsive se ve distinto que cuando la vemos perdón en versión desktop. Entonces empiezan a pasar estas cosas pequeños desajustes que pueden tener pero que pueden traer problemas en la interacción por ejemplo que el monto no se pueda ver porque está corrido para un costado eso es un problema de severidad alta porque che, yo tengo que mostrar estos datos porque es importante para el cliente y que tome decisiones y no se está mostrando esto es una severidad alta. Y hablando de esto ¿cómo nosotros clasificamos estos tipos de defectos? Esto también está bueno para llevarnos para llevarnos y que ustedes lo puedan llevar. Defectos UI que es lo que suele llegar a pasar esto inconsistencias tipográficas tamaños colores este uso o alguna librería mal implementada si estamos trabajando con sistemas de diseño defectos de interacción o sea algo de que che yo estoy esperando que cuando toque acá se despliegue algo y toco acá y no se está desplegando sino que solamente me permite por ejemplo en un date picker escribir la fecha y no poder abrir y seleccionar esto es algo que está bueno rescatarlo porque tal vez investigamos que los clientes necesitan poder elegir y no ingresar la fecha manualmente. Defectos de wording esto suele pasar que uno dice che, no debería pasar si se copia el figma y se pega en el código a veces pasa porque a veces hemos charlado con desarrolladores y dicen no, yo tengo dos monitores y tipeo y me es más fácil así a veces en ese retipear nos podemos comer un espacio una coma o algo y en algunos casos una coma o un punto no pasa nada pero en el caso de una cifra o en el caso de un término y condiciones puede ser complejo porque puede tener problemas incluso en este entendimiento por eso a veces las severidades que ahora las vamos a ver pueden ir cambiando y defectos de accesibilidad o sea cuestiones de che, bueno contrastes de colores o algunas cosas de esto que les contaba que se viene la accesibilidad viene desde hace mucho tiempo atrás que hablamos de las severidades nosotros consideramos igual que los defectos técnicos tres tipos de severidades altas, medias y bajas la severidad alta es algo que che, no debería salir esto esto no puede salir porque puede traer algún problema de interacción con los clientes entramos en un funnel donde tenemos no sé un breadcrumb en donde el cliente debería poder interactuar y capaz que no puede volver con alguno de otra manera si no es a través de eso y si no tiene digamos todo el flujo de la interacción no puede volver y se queda varado en una pantalla eso puede llegar a traer problemas y es una severidad alta la media es esto que les decía que también puede ser variable un defecto de wording che, está cambiado le falta una coma b larga por b corta que esas cosas a veces por lo que les decía a veces por tipear y copiar en lugar de copiar y pegar y no revisar esas cosas se nos pueden pasar en donde che, el texto está ahí no es un error funcional sino que es un error de entendimiento capaz que le podemos generar confusión a nuestro cliente porque che por qué está diciendo esto o por qué está mal escrito eso también es un daño a la marca si ponemos no sé a lo que tendría que estar con b corta con b larga o sea esas cosas hay que tenerlas en cuenta y la severidad baja que es el 90 y pico por ciento 95 por ciento de los casos que nos aparecen a nosotros son de severidad baja que son esto que les decía está corrido dos píxeles ahí está un poquito más junto de esto que el otro capaz que no se puede ver se convierte en severidad alta si es lo que les pasaba les mostraba recién de que se corre algo y se tapa una cifra o se tapa un texto que no se puede ver en ese caso se convierte en otro tipo de severidad pero si está corrido dos píxeles no pasa nada cuál es la importancia de todo esto porque yo digo no pasa nada bueno cómo la priorizamos porque che eso que está corrido un cachito para el costado no va a tener fricción pero capaz que pueda ser inconsistencias en la interfaz en algún momento hay que priorizarlo y tomarlo cómo lo hacemos a esto con este ahora les voy a dar algunos un ejemplo generalmente se puede hacer con una matriz de impacto y esfuerzo en este caso che cuán difícil es resolver esto no es re fácil qué valor tiene para el cliente y bastante alto listo esto va a ir primero en el backlog che esto como esto no esto la verdad que es re complejo me va a llevar dos sprints a arreglarlo porque ahora tenemos priorizado otras cosas listo no es algo friccionante lo dejamos en segundo lugar pero la importancia es de todos estos defectos generar un backlog de experiencia no solamente técnico esto que les contaba cómo lo hacemos nosotros con registro registramos estos defectos lo que les mostraba recién de las severidades le pasamos un reporte a los equipos de desarrollo y los product owners justamente para que puedan priorizar estos defectos y esta comunicación le decía che mira está corrido de lugar tiene un color diferente no se ve esto ese tipo de cosas nosotros las hacemos generalmente antes de que esto pase en el que lo tome un QA y haga las pruebas funcionales que nos aseguramos con esto que podemos trabajar en un ambiente bajo en un ambiente de desarrollo pequeñas correcciones capaz que se les pasó a un desarrollador y que ya te arreglo esa coma ya esto si es verdad me equivoqué de clase voy con esto y lo arreglo entonces el QA se centra solamente en cuestiones funcionales si se nos pasó algún color o que no reaccione de la manera que nosotros esperamos también lo va a levantar qué estrategias tenemos esto generar un backlog de estos defectos de experiencia realizar pruebas de usabilidad regulares porque salimos y vemos que che está buenísimo el date picker que usamos pero tiene complejidad en el uso porque lo vemos cuando realmente el cliente lo está usando y con la inmensidad de clientes no una muestra chica y bueno justamente ahí lo ponemos en backlog de trabajo análisis heurísticos esto lo hacemos los diseñadores a veces cuando no tenemos tiempo de salir a probar porque tenemos que salir rápido con una funcionalidad para ganarle al time to market entonces hacemos nosotros evaluaciones heurísticas como para asegurarnos digamos la mayor calidad posible y esto que les quería dejar llevar para los que dijeron que estaban en la parte técnica los casos de prueba de Cuba de experiencia porque saben que los product owners se juntan con los líderes técnicos y de Cuba para generar casos de prueba che cómo probamos esta interfaz pero siempre está centrado en la parte funcional que el botón funcione no que el botón tenga la tipografía que corresponda tenemos cubas muy comprometidos que esas cosas las detectan y otras cosas que se lo ven a nivel que hoy dicen che si funciona pero capaz que no se dan cuenta estas pequeñas variaciones que hay entonces les quería dejar un ejemplo esto es uno genérico de cómo son nuestros casos de prueba que esto lo tienen los equipos de Cuba en el banco en donde empiezan a cargar y a revisar este tipo de cosas en la herramienta algunos deben conocer que se llama LM en donde cada pantalla que ellos están revisando más allá de los casos de prueba funcionales también validamos cosas como por ejemplo che que esta pantalla cumpla con los estándares de color que los titles sean T1 y no tengan otro tipo de tamaño que lo hayan hecho a mano entonces los Cuba revisan cada una de estas cosas estos Obtraje 3 hay muchos ahora no sé cuántos están porque seguían creando casos de prueba en que se suman a los funcionales y esto que les decía todo esto está apuntando a justamente a ganar una mejor experiencia de nuestros clientes no solo que el producto funcione y que sea confiable sino que sea fácil de usar y que digan che wow mirá que bueno que está esto venite a este usa este producto usar este servicio porque está buenísimo yo en dos segundos hago algo que quiero hacer me resuelven enseguida la interfaz es muy fácil de usar no tengo que pensar el famoso no quiero pensar quiero hacer las cosas por eso digamos no nos quedemos solamente en hacer productos que funcionen sino que hagamos que sean esto que sean memorables que ustedes le puedan contar a alguien bueno nada después esto es un poquito de chivo para las charlas que vienen después y nada agradecerles la presencia acá y bueno perdón nos quedamos tres minutos de preguntas pero bueno muchísimas gracias y bueno escucho dudas consultas y preguntas y perdón que fui muy rápido no estuvo muy bien esto me lo quedo yo este te lo quedas vos para las preguntas y preguntas hola 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 una sola cortita ¿cómo resuelven las complicaciones que genera el tema del feedback con el equipo de frontend porque las sensibilidades de los chicos y demás me ha tocado digamos bastantes fricciones ahí ¿cómo resolvieron eso? nosotros tenemos un equipo de diseño de sistema de diseño centralizado en donde bueno justamente bajan todas las acciones de lo que hace el sistema de diseño y los ponemos en contacto ellos tienen un espacio donde los desarrolladores pueden hablar con el equipo de desarrollo de sistema de diseño y también puedo hablar con los diseñadores esto es una charla porque vivimos casi en el día a día la charla es bastante constante y a veces si pasa esto che te olvidaste una coma che mira esta clase no es la que correspondía porque tenemos muy buena comunicación en ese sentido y nadie se va a sentir ofendido por decirle che mira te equivocaste en este componente justamente porque entendemos entendemos todos los que trabajamos en el banco esto del mejorar el día a día de más personas hay fricciones hasta ahora que yo recuerde no hemos tenido en hablarle y contarle che mira o lo mismo pasaría con un que diga che no esto no puede salir porque tiraron las líneas de código mal no está comentado tiene este problema esto la comunicación es muy muy abierta se promueve muchísimo entonces no se generan estas fricciones si pasa que a veces cuando hay un recambio algún desarrollador que entra nuevo que tienen que aprender de nuestro sistema de diseño puede ser que para cumplir el botón lo hago mal en lugar de che me traigo el componente como debe ser lo que se hace es decirle che no mira no es así fijate que acá tenés documentación nosotros tenemos el sistema de diseño documentado referencialo ahí pero no hemos tenido hasta ahora casos de fricción en donde poderles decir che le erraste no 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 hola muy buena la charla muy interesante te iba a hacer dos preguntas la primera es la que hicieron antes así que ya la contestaste la segunda es cómo relacionás la deuda de experiencia en los términos que vos la contaste con la deuda técnica porque parte de lo que vos contaste en un momento se transforma en deuda técnica cuando un desarrollador tiene que cambiar algo porque lo hizo mal antes o por lo que sea eso es un retrabajo es interés que genera más deuda puede asumirse en ese momento puede asumirse después pero cómo manejan la relación entre las dos los dos los dos los dos volúmenes de deuda digamos está buenísimo eso es justamente esto que se me pasó mencionarlo cuando nosotros tenemos deuda técnica voluntaria de deuda de experiencia voluntaria involuntaria la voluntaria es che mira acá el cliente va a tener que escribir el dato de la fecha a mano porque necesitamos salir rápido en este momento el componente y traerlo tenemos un problema pero lo puede hacer puede cargar la fecha capaz que no es lo más práctico nosotros lo anotamos como una deuda che en la próxima ponerle un date picker como corresponde o donde directamente vaya poniendo la fecha y le vaya haciendo sugerencias esta es una una evolución mejor no hay un problema técnico en ese caso porque funcional funcionalmente funciona pero así en cuanto le debemos la parte de la experiencia digamos che se lo hacemos más fácil a la elección de la fecha cuando se transforma cuando se transforma en deuda en deuda técnica esto si es lo que decías vos che te quedó corrido de lugar esto y en algún momento si lo dejas corrido de lugar y yo te mando una actualización se te va a correr todo el resto de las cosas priorizalo porque esto que esté corrido un poquito no da lo mismo entonces la la gestionamos de la misma manera las priorizamos de exactamente de la misma manera cuando la deuda experiencia se tiene impacto en la deuda técnica por así decirlo di muchas vueltas si no te quedo claro pero aparte parte de todo esto lo que yo les decía dale perfecto después lees un poco todo esto la comunicación es clave yo creo que es una de las cosas más importantes en esto y como lo documentamos hola Juan ¿qué haces Nahuel? muy interesante quería preguntarte cómo han visto qué impacto tener estas prácticas en la en la calle mira empezamos a sacar métricas de experiencia hace muy poco porque no estábamos justamente viendo esto el equipo de QA y el equipo de calidad tenía muchísimas métricas en cuanto a respecto a la deuda técnica y cómo priorizarla pero nosotros no teníamos claro desde el equipo de diseño cómo era la deuda de experiencia y empezamos a tener ahora estas métricas con estas revisiones ¿cuántas revisiones se hacen antes de salir a producción? ¿cuántos defectos podemos detectar de experiencia antes de que pase a producción o incluso antes que pase a QA y esto nos trae una eficiencia muchísimo más grande nosotros nos vamos poniendo objetivos y el objetivo en los cuartos anteriores era que el 80% de los productos que se hagan a producción pasen por estas revisiones el cuarto pasado el 96% de las cosas que salieron a producción tuvieron un espacio de revisión de revisión entonces eso nos aseguramos no tener retrabajos posteriores o tener el menor retrabajo posible porque che nos quedó el botón de otro color bueno no ya lo resolvimos acá y no lo tengo que generar en un backlog y despriorizar alguna otra cosa pero sí logramos esto que antes no teníamos este espacio de revisión por eso les decían el 96% de los casos y en el objetivo que nos pusimos en este cuarto que está terminando era que el 100% de las iniciativas pasen por este por este espacio de revisión que como les decía nos dimos cuenta que no es algo que lleva muchísimo tiempo que retrasa salidas nosotros no frenamos nunca salidas algo que es algo muy grosero y que digamos che en lugar de naranja Galicia pusiste verde y estamos en un problema ahí porque puede ser un daño a la marca esas cosas las levantamos la mano más allá como les decía recién que el botón funcione pero sí ahora tenemos esta métrica revisamos esto y nos evitamos un retrabajo altísimo posterior con estas cosas que les decía nada grave pequeñas cosas de visuales o de experiencia que es lo que les decía el 95% de los efectos de experiencia que detectamos estaban dentro de de ese número tengo acá unas preguntas que llegan desde la internet de la internet una es ¿no puede chequear la experiencia la persona de Cuba no se supone que tienen también acceso al Figma o al entregable de diseño para corroborar por ejemplo esas cuestiones de typos colores etcétera totalmente y es lo que les contaba un poquito también de la importancia de la comunicación una de las cosas que nosotros vimos con esto de che ¿por qué salió corrido? porque salió con una coma además de menos lo vimos cuando estaba a veces en producción y nos dimos cuenta de que justamente porque había una no nos estábamos hablando con el equipo de Cuba y el equipo de Cuba no estoy hablando en general yo digo del equipo de Cuba pero en algunos casos puntuales se dedicaban solamente a ver esto che que sea funcional que si yo pongo siguiente se vaya a la función siguiente que si tengo un radio button se seleccione no miraban tal vez que eso esté corrido un poquitito y a veces no tenían acceso al Figma directamente iban al caso de prueba y miraban directamente el ambiente ahora lo que estamos haciendo de a poquito integrándonos con ellos por ellos con el equipo de calidad fue el que empezó a desarrollar los casos de prueba para incluirlo dentro de la herramienta para que todos los Cuba puedan revisar también este tipo de cosas che que no de lo mismo que la cosa esté un poquito corrida de lugar por más que funcione che eso es un defecto marcalo y genera backlog en base a eso para tomarlo en algún momento pero bueno un poco esa es la dinámica si la respuesta por eso yo lo había dicho al principio que es un proceso temporal el diseñador tendría que pegarle una miradita para decir che no está todo ok y no sentarse a marcarle defectos esto lo debería hacer el equipo de calidad pero teniendo estos casos de prueba que se hacen 100 en conjunto con el equipo de diseño bien tengo otras otras dale tengo una cortita esta es cortita en donde guardan toda la documentación donde guardamos la documentación de los casos que se comparte si entiendo que es la que se comparte nosotros trabajamos con un hoy que se habló un poquito de esto un brief de proyecto que generalmente se trabaja en Figma y que tienen acceso todos los los que están forman parte de la cadena los archivos de Figma los tienen todos los que forman parte del equipo de trabajo y los casos de prueba en realidad todos tienen acceso a todo y con que se hacen las pruebas con ALM donde se documenta tanto la deuda técnica como ahora se empezó a documentar la deuda experiencia se empezaron a crear tipos de efectos de diseño que antes teníamos solamente técnicos y ambientes de testeo en diferentes estadios donde se testeó este un ambiente de desarrollo de homologación o incluso se puede testear en un prototipo porque capaz que el CUA abre el Figma para comparar y se da cuenta que el diseñador utiliza un componente que no estaba actualizado y levanta la mano che, mirá che, voy a ver el sistema de diseño y me dice que hay un componente pero el diseñador usa un anterior te levanto la mano vuelve al diseñador el diseñador dice uy, sí, che tengo que actualizar la librería actualiza la librería y pasa por eso de vuelta esto nos permite tener menos retrabajos a tiempo bien ¿alguien quiere hacer una pregunta cortita porque queda un minutín? un minuto tengo otra uno y medio tal dice, esta es cortita también CUA versus UX ¿quién hace qué? o sea, ¿cómo es ese límite? no, es un poco en realidad todo lo que nosotros entregamos a los equipos de desarrollo está validado con clientes validado con el equipo de sistema de diseño nosotros trabajamos digamos con revisiones también internas nuestras no es que nosotros nos consideramos como impecable todos nosotros también tenemos un espacio de revisión con el equipo de diseño de interacción en donde llevamos nuestros figmas el equipo de diseño de interacción dice che, si usaste correctamente este componente o che, ojo que este es un componente viejo o deberías usar esto porque no estás respetando este tipo de patrón eso nosotros las revisiones las hacemos y nosotros nos dan el ok listo esto está ok para desarrollo o sea, nosotros tenemos también esas validaciones pasan después al equipo de desarrollo y después pasa al equipo de Cuba entonces nosotros también nos auto revisamos nuestras cosas en donde el equipo de Cuba también puede levantar la mano como les decía pueden tener en el ambiente de testeo el prototipo no sé si iba por ahí la pregunta perfecto ya va mirá estás en el tiempo justo dos segundos queda bueno muchísimas gracias a todos un aplauso enorme para todas que reciban al link gracias a todos gracias Gracias.